Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una novia Y vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Y por amor no quiero más vida Que es su vida, melancolía Que es su vida, melancolía Que es su vida, melancolía